Lou, interpretada por Moranda May. Moranda Elizabeth May es una actriz estadounidense y creadora de bromas profesional. Nació el 6 de abril de 1996 en Bowling Green, Ohio, Estados Unidos. Moranda May está actualmente saliendo con el hombre en la foto. Emma, interpretada por Peyton Lest. Peyton Lest es una actriz y modelo estadounidense. Nació el 6 de abril de 1998 en Florida, Estados Unidos. Peyton Lest está actualmente saliendo con Jacob Ortra. La pareja confirmó su relación en marzo de 2022. Rabi, interpretado por Karam Brat. Karam Brat es un actor estadounidense. Nació el 18 de enero de 1999 en Redmond, Washington, Estados Unidos. Karam Brat está actualmente saliendo con la actriz Sophie Reynolds. La pareja comenzó a salir en 2016. Suri, interpretada por Scott Jackson. Scott Saad Jackson es una actriz, modelo, empresaria y autora estadounidense. Nació el 8 de abril de 2002 en Staten Island, Nueva York, Estados Unidos. Según nuestros registros, Scott Jackson sigue soltera y no está involucrada románticamente con nadie. Sander, interpretado por Kevin Quen. Kevin Gerard Quen es un cantante y actor estadounidense. Nació el 21 de mayo de 1997 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Kevin Quen está actualmente saliendo con la actriz y bailarina Kaubi P. P. Jackson. Jorge, interpretado por Nathan Orenas. Nathan Alejandro Arenas es un actor y cantante estadounidense. Nació el 30 de septiembre de 2005 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Nathan Arenas está actualmente saliendo con la cantante y modelo Ali J. Tiffani, interpretada por Nena Lu. Lu Nena Lu es una actriz y guionista estadounidense. Nació el 18 de septiembre de 2003 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Nina lo está actualmente saliendo con el músico Colin Juniper. La pareja comenzó a salir en septiembre de 2023. Destiny, interpretada por Mallory James Mahoney. Mallory James Mahoney es una actriz estadounidense. Nació el 31 de enero de 2005 en Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Mallory James Mahoney no ha dado ninguna indicación sobre su vida romántica y probablemente esté soltera. Finn, interpretado por Bob Buey Jr. Will Buey Jr. es un actor y modelo estadounidense. Nació el 25 de marzo de 2007 en Irlanda, Georgia, Estados Unidos. Ava, interpretada por Shelby Simmons. Shelby Simmons es una actriz estadounidense. Nació el 6 de febrero de 2002 en Richmond, Virginia, Estados Unidos. Shelby Simmons es una persona reservada en cuanto a su vida personal y probablemente esté soltera. Nació el 4 de diciembre de 2007 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Nació el 5 de diciembre de 2007 en Los Ángeles, California, Estados Unidos.